El Laperospritz es el cóctel italiano más famoso del mundo. Será por su versatilidad de preparación, será porque tiene una cantidad alcohólica bastante baja y se puede tomar prácticamente en cualquier hora. De hecho, es un cóctel muy versátil, que se puede preparar prácticamente en cualquier vaso donde entran dos o tres cubos de hielo. Puede ser un vaso bajo, puede ser un eyeball o puede ser una copa de vino. De hecho, el vaso ideal para el Laperospritz es parecido a una copa de vino. Así que una copa de vino está fantástico. Para prepararlo, solo necesitamos tres ingredientes. El Laperospritz, el Prosecco y la Sola. Estos son los ingredientes. Agregamos tres hielos en la copa y una rodajita de naranja que estará nuestra decoración. La cantidad de inserir de Aperol estará de 60 ml. Después del Aperol, agregamos la cava. Fíjate bien la cantidad de espuma que hace la cava, porque en los últimos 10 años, los barmans no se han metido de acuerdo en cómo se hace verdaderamente un Aperol. Si la cava se pone antes del Aperol o se pone después del Aperol. Entonces, yo aquí quiero enseñarte la diferencia que hay entre los dos. Ahora, voy a agregar la cava, que tiene que ser top. Tiene que ser top, que significa hasta cuando entra, hasta arriba. Y como puedes ver, no hace mucha burbuja. Mientras que si pongo la cava antes del Aperol, top, como puedes ver, hace un montón de burbuja. Y los barmans dicen, los barmans contradictorios a la receta original, dicen que agregando la cava antes del Aperol, en teoría, debería ser menos burbuja. Pero pasa exactamente lo contrario. Además, si la metes después del Aperol top, te va a quedar dos dedos, que será un dedo para agregar la soda, que es la cantidad que hace falta. Y un dedo se quedará de servicio para cuando se lo toman a los clientes. ¿Qué significa el dedo de servicio? Que cuando el cliente se lo toma y va a inclinar un poco el cóctel hacia sí, no se lo va a tirar encima. Es muy importante el dedo de servicio en coctelería. De esta forma, si yo voy a meter la cava top, con la cantidad de espuma que me hace, como puedes ver, es que se queda prácticamente media copa vacía. Y si ahora yo, a esta media copa vacía, le voy a agregar 60 de Aperol. Vas a ver que ahí se quedan tres dedos de copa vacía. Y si yo le agrego un dedo de soda que le falta, como puedes ver, aquí falta líquido. Así que, definitivamente, la receta original del Aperol, Spritz Aperol, Cava, Soda, es la definitiva. Y los revolucionarios, que se lo piensen dos veces antes de decir tonterías. Para este video es todo. Si te ha gustado el contenido, deja un like y suscríbete al canal si quieres aprender más de coctelería y cafetería. Chao.